¿Te gustaría mejorar tu perfil de LinkedIn? Estas son las 10 herramientas que te harán triunfar en LinkedIn. Discoverly. ¿Te gustaría saber cuál es el perfil de LinkedIn de una persona que te interesa sin que ella lo sepa? Esta aplicación te muestra toda la información pública de cualquier persona. Podrás ver su perfil de LinkedIn, sus contactos y todos sus perfiles de redes sociales. Crystal. Esta aplicación analiza los perfiles en redes sociales de la persona que te interesa y al momento de escribirle un mail te sugiere qué palabras debes de utilizar, cómo debe ser el tono del mensaje y el estilo para garantizarte que tu mail sea exitoso. Leadfeeder. Es una herramienta que te ayuda a conocer quién ha visitado tu web o tu blog y convertirlos en nuevos clientes. Lo único que debes hacer es conectar Leadfeeder con Google Analytics y la herramienta se hará cargo del resto. LinkedIn Live. ¿Sabías que puedes hacer streaming desde LinkedIn? Desde tu móvil ya puedes hacer videos en directo para aumentar tu visibilidad y mejorar tu posicionamiento con tu red de contactos. VisualCV. Te ayuda a diseñar un currículum de manera sencilla, fácil y atractiva con tu perfil de LinkedIn. Solo tienes que importar tu perfil en PDF, elegir un diseño y listo. SimpleMessure. Con esta herramienta puedes ver el análisis de los resultados de tus posts en LinkedIn. SlideShare. Esta web de LinkedIn te permite publicar, archivar y difundir presentaciones, documentos, infografías y videos de YouTube. Esto le dará un valor añadido a tu perfil profesional. LinkedIn Ads. Te permite crear anuncios para promocionar tu perfil, página de empresa, postpromocionado, contenido y muchas cosas más. Social Lab. Una herramienta muy visual con la que puedes analizar toda la relación de tu red de contactos. HotSuite. Con esta herramienta podrás gestionar, programar y ver estadísticas de tus publicaciones en LinkedIn, además de los posts de Facebook, Twitter, Instagram y Google+. Te recomiendo que actualices tu perfil de LinkedIn a menudo y uses estas herramientas para mejorar tu presencia en la red. Bueno amigos, hasta aquí las 10 herramientas que te ayudarán a optimizar tu cuenta de LinkedIn. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Nos vemos en unos días, en el próximo video.